¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, me podéis seguir en Instagram, en Twitch y en Twitter, lo tenéis en la descripción Y hoy vamos con un nuevo personaje, vamos a personalizar un nuevo personaje Y se trata de nada más y nada menos que Gogeta Voy a hacer una serie de esto porque la verdad es que creo que se lo merece Y como ya sabéis y tenéis un vídeo anterior en el canal donde podéis ver cómo se personalizan los compañeros Nosotros ya tenemos algunas llaves de personalización Corred porque estas llaves las podéis conseguir en directo conmigo o en YouTube o en Twitch Jugando el evento que hay en pantalla en el mapa Que es una misión de patrulleros donde nos dan mascotas, nos dan diseños y nos dan también llaves Para personalizar al compañero nos vamos a ir a personalización de compañero Lógicamente que es aquí Y hablando con él ya nos van a dar los nuevos personajes A mí ya me aparecen Vamos a personalizar a Gogeta Que yo creo que es el que merece la pena personalizar Vamos a desbloquear todo esto El atuendo superior El atuendo inferior O sea Esto va a ser la leche De hecho Voy a buscar a Gogeta De Super Dragon Ball Heroes Para ver cómo es Bueno, creo que es igual el de Super Dragon Ball Heroes Pero bueno Vamos a hacer el Gogeta de Super Dragon Ball Heroes mejor Lo vamos a hacer de una forma épica Y yo creo que vamos a copiar el Gogeta negro ¿Vale? Hay un Gogeta de color negro ¿Vale? Que creo que puede estar muy bien Y es el que vamos a copiar en estos momentos En este preciso momento vamos a copiar a ese Gogeta Que yo creo que oye Puede ser realmente increíble Vamos a poner este tramo Perfecto Atuendo inferior El Gogeta que yo os digo Trae esto negro ¿Vale? Esto es un Gogeta que yo estoy haciendo ¿Eh? Que yo estoy haciendo O sea, vosotros podéis hacer el que queráis Pero el que yo El que yo os voy a enseñar Trae esto Negro Esto se lo vamos a poner azul Que creo que es este azul Perfecto Las manos se las vamos a poner azul Perfecto Y así sería el Gogeta Sheno modificado Este es nuestro Gogeta modificado ¿Eh? Nuestro Gogeta modificado Podrían haber más Podéis tener más personalizaciones Pero yo Lo voy a modificar así Porque creo que así Me gusta mucho Y merece mucho la pena Lo podéis poner rojo Lo podéis poner del color que queráis Yo Personalmente Le voy a poner así Porque tampoco No sé Bueno, en rojo En rojo está bien también En rojo está bien En rojo está bien Y de hecho Lo voy a dejar en rojo De hecho lo voy a dejar en rojo Madre mía Que Gogeta Personalizado Nos estamos haciendo ¿Eh? Habilidades Tenemos habilidades para poner Creo Vale Voy a desbloquear todo de Vegetta De Gogeta Perdón Estadísticas Equilibrado Super ráfaga aquí A mí me gustan mucho Los super ráfaga aquí Super alma Vale A meta la recuperación de aquí Porque la de experimento No la tenemos ¿No? No Esta por ejemplo Es para mirar Habilidades Super danza loca Kamehameha Golpe destello Rompedor final Golpe destello Vamos a poner Rompedor final De ataque definitivo Se lo vamos a cambiar Le podemos poner El Big Bang Kamehameha Por cierto El castigador de almas Despertada No tengo ninguna Castigador divino Y castigador de almas Porque el super cañón garlic Onda explosiva Por ejemplo Explosión de energía Onda explosiva Creo que va mejor Despertada No tengo ninguna A ver Carga máxima Carga máxima Para este Gogeta Castigador divino Y castigador de almas ¿Eh? Vamos a probarlo así Ya tendríamos nuestro Gogeta Personalizado ¿Vale? Tenemos nuestro Gogeta Personalizado Ahora para pelear Lo único que tenéis que hacer Esto voy a hacer una miniserie Y lo voy a personalizar Y vosotros Sois quien me tenéis que dar Al botón de like Y me decís Que os parece Mi Gogeta Pero Vosotros Podéis enviarme A través de Twitter Me podéis seguir Que está en la descripción Me podéis enviar Si tenéis La personalización de Gogeta Capturas de pantalla De vuestros Gogetas Porque yo quiero verlo Yo quiero ver vuestros Gogetas Como son ¿No? Aquí tenemos el Gogeta Bueno han cambiado El color de la personalización Por lo que veo Vale Tenemos el Gogeta 2 Y este es nuestro Gogeta Super Saiyan Blue Que oye Está genial Está genial Vamos a pelear contra Voyuri Chícara Ni se te haró Ni se te haró Yo creo que el combate Puede ir bien Vamos a probar las habilidades Yo le he puesto a mi manera Dicen que hay un truco Con Gogeta Que hace que Que rediente Pero eso ya Eso ya No sé deciroslo gente Madre mía Toma Uy no le he dado Ay si le doy Se me para Fuera No le he dado No le he dado No le he dado Vamos ya Ahora si Ahora si bro Ahora si bro Madre mía Que guapo está este Gogeta De verdad Aunque me podría tirar La ulti Y me podría reventar Hay varias cosas Que tendré que cambiar De personaje Vale Molaría darle Tío Molaría darle Pero no No le he conseguido dar Aunque Gogeta Sopresión Blue Con esta skin Me parece Realmente brutal Me parece Realmente Os lo digo en serio Brutal Increíble Si no Si no No lo diría Espera Espérate que no me gane Broly Ahí estamos Mierda Fuera Madre mía Lo hemos reventado Brutal este Gogeta Brutal este Gogeta Tenéis que probar La personalización Y tenéis que hacer Las misiones gratis Que gratis Las podéis hacer Eso si Las personalizaciones Algunas de ellas Como por ejemplo Gogeta Vais a necesitar El DLC Obviamente Pero espero Que lo Consigáis Gracias por haber estado aquí Gente Por haberme visto Ya sabéis Mi Twitter Para enviarme las capturas De vuestras Gogetas El Instagram Y mi Twitch Y nos vemos en un nuevo vídeo Dragon Ball aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao chao Chau 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 Chau